¿Qué es la dieta? Los bebés deberían consumirlos por el tipo de edulcorante que tienen, el indulcente que se llama. Realmente eso fue una cuestión de comunicación por parte de la Secretaría de Salud porque los niños en general, salvo que tengan obesidad, sí necesitan el valor calórico de los alimentos y de las bebidas que toman. Realmente una mujer que toma este tipo de productos en el vaso no le da ningún problema. Hay que tratar de evitar las harinas, básicamente pan y pasta, sobre todo las que son muy blancas. Eso lo que hace es hacer que se absorba muy rápido el azúcar después de comer. Y hay que tratar de consumir más carnes blancas que rojas. A qué me refiero, mucho más pescado que aparte de que es pura proteína, tiene aceites muy sanos, tiene grasas sanas. Y cuando sean aves, eso sí sin piel, porque la piel tiene mucho colesterol. Tampoco quiere decir que no puedes consumir carnes rojas, pero digo, la única cuestión es tratar de que sea un predomino de unas sobre las otras. Y respecto a la actividad física, es bueno caminar 30 a 45 minutos, 4 o 5 veces por semana. Y respecto a la actividad física, es bueno caminar 30 a 45 minutos, 4 o 5 veces por semana.